Refieren que las heces fecales y otros desechos líquidos sanitarios corren por la calle Manuel de Regla y parte de la calle Eugenio María de Hostos. Dicen que dada una avería que afecta unas cuantas viviendas, la zona se encuentra contaminada con un hedor nauseabundo. Indican que los residuos, en vez de ir al sistema sanitario, corren de este a oeste por la calle Manuel de Regla Mota para luego continuar hacia el sur de la calle Eugenio María de Hostos. Al denunciar el problema sanitario que los afecta, la señora Mariluz de los Santos llama a las autoridades de INAPA a que le brinden asistencia. Están tapadas alrededor de cuatro sistemas de esas cuatro casas ahí. Han abierto un hueso directamente, el sistema sanitario está ahí, aquí en la acera. Y lo que estamos volviendo, uniendo de todo, son las sedes pecales que salen en todo el barrio. Nosotros no pudimos el 31 de estar afuera, compartir en familia, en el barrio, por ese problema que hay. Estamos desesperados ya. Otros moradores se expresaron alarmados, tanto por el hoyo existente en esta vía, como por el problema de insalubridad reinante. Lo mismo, a la cloaca, más o menos un bajo, con un rojo de paso. Esos hoyos más o menos que están ahí, propongo que se mató una gente, ya tienen dos semanas y pico, no hacen nada. Lo que nosotros esperemos es que venga ropa y resuelvan ese problema. Los accidentes ahí, llevamos a matar uno y esa cloaca ahí que nos deja dormir a gente, con ese bajo, ese 24 horas, mierda y mierda, mierda y mierda. Así que por favor, nos ayuden en algo ahí. Gracias. Gracias.